Música Uno de los mayores retos para el nuevo gobierno es mejorar las finanzas del Estado y bajo ese argumento el Ministerio de Hacienda ha impulsado una serie de reformas tributarias que se encuentran en debate en el Parlamento. Por esta razón el Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, fue llamado al Parlamento a explicar en qué consisten estas reformas. En el caso del que menciona el diputado Juan Césarla, el habitacional sí, se le restan los 350 y es acumulativo los inmuebles con esas características y en el caso recaracional ya explicamos que no. Don Armando Marín mencionaba 250, es 350 diputado, disculpe que leo la observación. Los diputados mostraron las dudas con respecto a seis nuevos impuestos, que van desde un cobro por propiedades de arriba de 350 mil dólares, grabar algunas transacciones bancarias hasta reformar la ley de imprenta. Con las reformas el Ministro Cáceres espera ingresos por el orden de 206 millones de dólares. El funcionario insistió ante los legisladores que estas acciones generarán equidad tributaria, pero que no afectarán a personas que ganen menos de 5 mil dólares. Informo para La Prensagrafica.com, Nancy Alonso.